El mero mole literalmente es la tortita de mole con carnitas, es tu tenerita, tu bolillito, las carnitas a tu elección acompañado con rajas. ¿Qué queridos como están? Bienvenidos a otro video de los que tanto les gustan, de los engordantes y extravagantes de nuestra localidad, porque hoy venimos aquí, muy cerquita del centro de Chalco, apenas salió un video que se llama El Amarre, ¿se acuerdan de su dirección de El Amarre? Pues en la esquinita de la calle, en la esquinita de la calle se encuentra aquí el famoso Carnitas Pepe o Pepe Carnitas, pues en ese lugar, saben que también tenemos videos de carnitas, ahí tenemos las cartas de Don Beto, los chilaquiles con carnitas, las tortas saludadas de carnitas, pero aquí venden unas tortas con mole y carnitas, y además de enmoladas con carnitas. Entonces, ya que andamos encargrados con esta deliciosa carne de puerquito, pues vamos a probar estas joyas. Les digo, muy cerquita del centro de Chalco, por donde están, mira, para que se ubiquen vamos a voltearnos allá, allá salen las combis que van a Valle de Chalco, caminan dos cuadritas, y enfrente de la tiendita, esta tiendita de abarrotes, aquí es donde está, al lado de un bar que creo que se llama La Vaca, se llama El Establo, aquí muy cerquita, al ladito del bar, aquí es donde pueden encontrar estas carnitas, que de verdad, vamos a decirles un poquito la forma en cómo dimos con ellas, familiares, amigos, personas por Instagram, personas por Facebook, las han probado, llevan poquito tiempo, llevan un mes creo, y en ese mes, les juro, les juro, les juro, que mil personas han escrito para que vengamos a documentar, pero bueno, hoy por fin venimos, así que vamos a probarlas, no se me vayan, no se me vayan, recuerden que aquí abajito hay un botón que dice suscribir, ahí píquenle, me van a ayudar mucho a que este proyecto siga saliendo adelante, a mostrar lo más bonito de nuestra zona volcanes, suscríbanse, comenten, denle like, me van a ayudar muchísimo, saben que todo esto lo hacemos sin fines de lucro, y bueno, también ya vamos a tener por ahí, les estaré avisando en redes sociales, una pequeña propuesta, porque si ustedes tienen un negocio de otro índole, que no sea comida y demás, van a poder meter sus anuncios dentro de los videos, como ahorita, como este gran anuncio que les queremos dar, que es que seguimos con las charolitas del Rulo Texas, así es, sus charolitas botaneras, sus charolitas con gomitas, sus charolitas con camarones, cada charolita botanera trae sus erillitos de tamaño grande, sus latones, escarcheados con pelón, o escarcheados con aciditos, muy muy buenos, seguimos con eso, acá viajito, acá bajito, en la cajita de descripción del video, ahí está el link del whatsapp, le pican al link, nos va a mandar el whatsapp, nos escriben, y ya van a tener sus charolitas en cuestión de minutos, así que acompáñenme, mientras a probar las mejores de mole con carnitas del rumbo. En nuestro villo chalquito, abrieron un puesto de carnitas fuera de lo común, pues no solo se quedan en las carnitas, sino que mezclan este delicioso platillo con mole, todo en honor a su padre. Pues mira, inició con una idea muy bonita, porque realmente esto ha sido en honor a mi papá, desde el nombre, la tradición de las carnitas que ya la traemos por generaciones, y pues ahora que mi papá ya no está físicamente, decidí incursionar en este nuevo negocio en honor a él, con su nombre que se llama Pepe Carnitas, porque aparte así le decían a él sus amigos, desde la juventud. Entonces, pues inició como una aventura y ahora que es una realidad, la verdad que estoy muy contento de estar aquí en este lugar, que la verdad es que está con mucho cariño abierto para todos nuestros visitantes. Esas carnitas son longevas, pues es la tercera generación de una de las carnitas más famosas de Chalco. Esta tradición empezó casi ya hace 50 años con mis abuelos, ellos iniciaron con este negocio de las carnitas de una forma artesanal, con una receta única que fueron heredando, ¿no? La idea fue para que sus hijos estuvieran ahí trabajando con ellos en el negocio de mis abuelitos, y lo consiguieron, inteligentemente lo consiguieron, y ahora ya la tercera generación, que somos los nietos, ya estamos inmersos en esta cuestión, ¿no? Y pues ya cada quien va tomando un rumbo distinto, y ahora pues yo decidí emprender, emprender con este pequeño espacio, que bueno, que seguimos la misma receta de mis abuelos, y que mi padre nos heredó a nosotros, ¿no? Lo innovador de este lugar es la combinación de las carnitas con el mole. Mira, aquí nuestro fuerte, nuestro plato fuerte, es la combinación de carnitas con mole, ¿no? Digo, vendemos típicamente las carnitas por kilo, por taquitos, igual como se sirven con cebolla, cilantro y salsita, pero nuestro producto estrella es la pepetorta, que es una torta de pierna en carnitas con mole, con una receta exquisita de mi abuelita, que gracias a Dios vive, y ella es la que nos prepara el mole, entonces esa es nuestra bomba aquí, la combinación, la fusión de carnitas con mole. La pepetorta es una torta de carnitas con mole, que está causando sensación en toda la región. Estas tortas surgieron de que cuando yo era niño, yo tengo en memoria, aquí íbamos con mi papá a la Ciudad de México, a la Colonia Doctores, ahí había un local donde vendían tortas de pierna al horno en carnitas, ¿no? Y entonces, ahora que surgió la idea de emprender con este local, me acordé, me acordé de ese platillo que le encantaba a mi papá, mi papá era fan de esas tortas, y pensando, dije, pues yo no sé, yo no hago la pierna al horno, más bien, pero la tengo en carnitas, entonces, ahí surgió fusionar las carnitas con el mole, y entonces, en vez de pierna al horno, le ponemos pierna en carnitas, y con el mole, y se acompañan con rajas en vinagre. Además, también venden enchiladas de mole con carnitas. Una enmolada, vamos a llamarlo tradicional o convencional, ¿no? Viene la tortillita frita, en mantequita, pero en vez del pollito deshebrado, que como es regularmente como se sirven, nosotros le ponemos carnitas, entonces, y es al gusto del cliente, ya hay quienes nos dicen, a mí me gusta con maciza, o a quienes me dicen, ponme la surtida, kombucha, qué sé yo, y entonces van rellenitas de carnitas, y pues igual, bañadas con mole, acompañadas con cebolla, crema y queso. Y miren, tejanitos, vamos a pasar a la hora de la verdad. Aquí ya tenemos unas enmoladas de carnitas. Vemos que son, pues, la tortillita frita en manteca, como nos dijeron, rellenas de carnitas, cremita, quesito, y el mole de la casa hecho por la abuelita, que se ve prometedor, ¿eh? Se ve prometedor. Vamos a pasar a probar estas delicias culinarias. Entonces, miren, agarramos pedacitos de tortilla, agarramos pedacito de carne, y miren, va adentro. Tienen que probarla. Nada más. Es lo que voy a decir. Tienen que probarla. Está súper rico, el mole, ese saborcito, demasiado exquisito, con la combinación de las carnitas, porque la parte que te dan de las carnitas es una piernita. Si ustedes pueden pedir de costilla, pueden pedir de cualquier otra parte del cervito, pero de verdad es que esto es una delicia, esto de verdad es una joya, está bien bueno. Las enmoladas, súper recomendadas, las enmoladas, mega recomendadas. Y bueno, ahora vamos a pasar con la otra joya de la casa. El mero mole, literalmente, es la tortita de mole con carnitas. Es tu telerita, tu bolillito, las carnitas a tu elección, acompañado con rajas. Entonces, está bien barata, está en 30 pesitos, 30 pesitos la tortita. Entonces, vean el molito de la abuela en una tortita con carnita. Aprovecho. Amigos, está bien buena la torta, de verdad que está bien, bien, bien buena. Esta combinación como de la telerita, del bolillito, calientito, con el molito, este saborcito del molito que ya les expliqué en la otra parte, como muy, muy de abuelita este molito, como nos lo decían, bien casero, bien tradicional, bien bueno, acompañado con las carnitas tradicionales, las carnitas de las más famosas de Chalco, en una torta con molito, y el sabor picocito que te deja atrás la raja, de verdad que está bien bueno, bien bueno, la tortita de mole. También se las recomiendo mucho, y vean, por acá también nos trajeron los chilaquiles de carnitas, unos chilaquiles verdes, tradicionales, con sus totopitos, su salsita verde, carnitas, cremita, queso, cebolla, cilantro. Vamos a pasar a probar estas delicias, entonces agarramos acá un totopito, le ponemos carnitas, quesito, vean la joya, para adentro también. Bien buenos amigos, bien buenos, el totopito crujiente, la salsita ligeramente picocita, pica rico dirían, las carnitas bien buenas, y el toquecito de cilantro, cebolla, en algunas partes de México se acostumbra que a los chilaquiles le ponen cilantro, cebolla, no en todas, pero aquí acompañados con la carnita, de verdad que es una combinación extraordinaria, bien bueno, bien bueno, y vean que venden, para que te bates, para que te bates tu comidita, venden tepachito, esto es un vasito de tepache, saludita. Les voy a armar un menucito, si ustedes vienen, yo les recomendaría que pidieran de entrada, ya sea como que sus quesadillitas, o el carnito de camarón, son buenas entradas, son buenas entradas, entonces en lo que van pidiendo sus tacos, en lo que van pidiendo sus platillos grandes, carnito de camarón, o sus quesadillitas para ir entrando, super buena opción, yo creo que si les da estómago, para que pidan unas enmoladas, y una torta, para una persona así, tragona tragona, unas enmoladas, y una torta, se las pueden pedir, super super buenas, las tienen que probar de cajón, es que es eso, las tienen que probar de cajón, o si vienen en parejita, unos se piden las enmoladas, otros se piden la torta, y unos taquitos, y se van compartiendo, se van convidando, para que prueben un poquito de todo, lo bien, uno enmoladas, uno chilaquiles, y una torta para los dos, buenísima opción, de verdad que están muy ricos, a mí me gustó más, esto, lo de mole, es que el mole le da otro tipo de sabor, le da otro tipo de sazón, yo creo que nos quedamos con las enmoladas, y las tortas de mole, unas delicias, con el te pachín, bien tijalitos, estas son las entradas que les recomiendo, ya les digo que está el carrito de camarón, o bien pueden pedirse estas quesadillitas, que ojo con estas quesadillitas, al final del video, si se quedan hasta el final del video, van a poder saber un poquito más sobre estas quesadillas, pero vean, pueden pedirse una, súper baratas, 15 pesitos, le ponen la salsita típica de la casa, yo se las pongo arriba, ya saben que a mí me encanta poner la salsa arriba del taco, y casi no adentro, ya es cuestión de elección de ustedes, también está la salsita verde, nos agarran su quesadillita de sesos, muy ricas, muy tradicionales de la región, tampoco dejen de probarlas, como entradita, es una joya, miren tejanitos, después de acabar sus enmoladas, sus chilaquiles, o sus quesadillitas, pueden pedirse un postrecito, este es un arrocito con leche, o bien pueden pedirse aquí también, el flancito napolitano, les juro que los precios son muy muy baratos, lo más barato, son nuestras deliciosas, quesadillas de sesos, unos sesos que preparamos, así ya sabes con su jitomatis, su epazote, su chilito, quedan riquísimas, van fritas, esas las tenemos en 15 pesos, y el platillo más caro, que son justamente las enmoladas, y los chilaquiles, que son chilaquiles verdes con carnitas, que son en 50 pesos, y la promo del rulo, nunca, nunca falla, ah pues mira, quien venga con este comentario, de parte de ustedes, les vamos a regalar una quesadillita, para que prueben nuestras quesadillas de sesos, perfecto, amigo, donde estas, que días abres, de que hora a que hora, estamos de viernes a lunes, o sea, viernes, sábado, domingo y lunes, de 9 y media de la mañana, a 5 de la tarde, y nos ubicamos aquí, muy cerquita del centro de Chalco, estamos en calle, Francisco y Madero, número 33, en la colonia Ejidal, y tejanitos, pues ya vamos saliendo, de comer estas delicias, la verdad, es que nos llevamos buenos sabores de boca, porque, la tortita con mole, está muy buena, las enmoladas con carnitas son muy buenas, los chilaquiles, el tepachito, el tequilita, las quesaditas, todo de verdad, está muy bueno, muy tradicional, pero, algo con lo que me llevo, es que no es un lugar, típico de carnitas, ustedes ya vieron en el video, que es un lugar bonito, acogedor, nada que ver como con un puesto de la calle, que ojo, ojo, los puestos de la calle son muy ricos y muy bonitos, pero, este tiene como que un toquecito mexicano, acogedor, vienes y te sientas, una forma distinta de comer tus carnitas, una forma innovadora de comer tus carnitas, entonces, de verdad que, y ya se los recomiendo, al mil, al mil por ciento, se los recomiendo, y bueno, pues no olviden, dejar su like, y compartir el video, para que podamos seguir haciendo más reportajes, de nuestra zona, yo soy el Rulo Texas, nos vemos, la próxima, bye bye.